Se esperaban más precipitaciones en la jornada este viernes, pero finalmente cayó más agua en la provincia occidental. En Lanzarote apenas hubo incidentes, a excepción de algún charco, en la zona del Autocovid, en el antiguo recinto ferial de Arrecife. Pocas cosas, la lluvia que ha habido mansa, tranquila, débil, es decir, que lo que venía, lo que es la tormenta, pues pasó por encima y por debajo de la isla, que tuvimos esa suerte, cayó en La Palma y en Tenerife se han caído un palo bastante grande de agua, y además con tormenta. Nosotros veníamos a primera hora de la mañana, de madrugada a las 5, empezó a llover, pero bueno, de una manera moderada, tranquila, algunos puntos como el Autocovid que tuvimos que echar una mano, por el tema de lo que son las pendientes y eso del agua, algunos tendidos eléctricos en Arrecife. Las presiones meteorológicas apuntan a que será a partir de las 9 de la noche de este viernes, cuando Lanzarote reciba mayores precipitaciones. La previsión que tenemos nosotros, que sí, a partir de esta noche, era tarde-noche, pero las presiones se han retrasado y es a partir de las 9 de la noche. Sí se prevén lluvias intensas localmente, no se sabe, es generalizada en la isla entera, tanto Lanzarote como La Graciosa, y son puntuales y son intensas y toda la madrugada, y está previsto que hasta las 6 de la mañana, lo que es el aviso amarillo por lluvia. En este mapa predictivo se puede ver cómo la lluvia persistirá hoy, irá remitiendo mañana a sábado y a partir de la noche, el domingo, desaparecerá por completo.